Ay, apenas conocí A una linda morenita Y le quisiera decir Yo te quiero por bonita Pero lo que nadie sabe Que es un poquito orgullosa Que no tiene sentimientos Y lastima sin pensar Espérame Josecita Corazón de papel Es lo que tiene mujer Corazón de papel Que no te deja comprender Que mi cariño por ti Es limpio y muy sincero Y un pedacito de ti Hoy lo quiero y no lo tengo Y como suena El bajo del aguajo Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Corazón de papel Es lo que tiene mujer Corazón de papel Que no te deja comprender Que mi cariño por ti Es limpio y muy sincero Y un pedacito de ti Hoy lo quiero y no lo tengo Corazón de papel Es lo que tiene mujer Corazón de papel Corazón de papel Que no te deja comprender Que mi cariño por ti Es limpio y muy sincero Y un pedacito de ti Hoy lo quiero y no lo tengo Oh, 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 oh Gracias por ver el video.